El rostro y el momento de Carlos Olajuaga no es el mejor, está dolido, con una bota de yeso que lo dejó fuera del torneo. Sin embargo, sus compañeros ya le prometieron el título. Es complicado, ¿no? Para mí es la primera vez que tengo una lesión de esta magnitud. Difícil para ir para asimilar un poco, saber que por ahí ya me pierdo de acá en lo que queda del campeonato. Es un poquito complicado, ¿no? La imagen de su primera lesión grave, fractura de peroné en Cajamarca, lo atormenta. Sino que es el estar acá, el hecho de estar acá y de vivir las cosas de otra manera, te traen por ahí sentimientos encontrados, pero también creo que el apoyo de la familia que mantiene fuerte también, creo, ¿no? En parte a veces uno se siente débil, pero creo que el ver a la familia que está ahí apoyándote te fortalece, ¿no? La jugada fue algo rápida, pero creo que la patada fue por atrás y por ahí, no sé, y yo también pensé que era un golpe y por ahí también de repente el árbitro se pudo equivocar, ¿no? Pero, pero qué se hace, ¿no? O Lascuaga aceptó las disculpas de Willy Rivas y no lo va a denunciar como lo hizo Joacinio Arrué con Fran Rojas. No, yo creo que cada uno se maneja de diferente manera por ahí. Lo mío, para mí es algo que sí me ha tocado, me ha tocado un poco porque también a mi familia, a mí ya, pues, influyen muchos factores, ¿no? Que igual lo mío de repente es más corto que lo de por ahí de Joa, ¿no? Que por ahí es un poquito más grave y pues ya depende de cada persona como lo quiere tomar. De repente también la familia es parte importante en lo que influye, ¿no? No, yo, Willy me llamó y pues yo lo tuve compañero el año pasado y me dijo que no, que no, no pensó que también de una patada pueda pasar esto y uno, uno por ahí lo entiende y pues confía también que no haya sido de mala leche, ¿no? Sus compañeros le levantan el ánimo y le dedicarán no solo el triunfo sobre los santos, sino también el título. Pues es algo halagador y yo estoy contento, ¿no? No, contento porque creo que el grupo es un grupo sano, un grupo que quiere objetivos, que tiene hambre de gloria y pues que digan que me pueden dedicar un partido yo contento, ¿no? Pero más que eso es creo que yo tratar de apoyarlo desde el lugar donde me toca, tratar de mandarle las mejores vibras para que puedan hacerlo de la mejor manera también, ¿no? El agradecimiento a Ángel Comiso por sus 26 partidos jugados con la crema en el año, dejaron para la estadística tres goles.